Dígame, alcalde, ¿cómo se siente en el día de hoy? Gracias, papá Dios, me siento bien. Me estoy preparando para salir a la calle. Tengo un compromiso con este pueblo y ese compromiso vamos a cumplir el próximo 5 del mes de julio. Vamos a trabajar para que el día Binadel gane la primera vuelta en el municipio de Carrizo con más de un 60%.